Este último viernes 25 de mayo se realizó el primer Encuentro Internacional de Minería Corimín 2018 con la participación de ponentes desde el extranjero, puesto que todos ellos son egresados de la Facultad de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional del Altiplano. Actualmente en estos momentos se está desarrollando el primer reencuentro internacional. Prácticamente estamos reuniendo a los ponentes más estratégicos que cuenta nuestra universidad en el ámbito minero. En esta oportunidad hemos traído a exponentes desde Canadá, desde los Estados Unidos, desde Australia. Son egresados de nuestra universidad que han hecho, que han dado mucho que hablar, que han dado todo de sí en el extranjero y actualmente están aquí brindando todos sus conocimientos para nosotros los estudiantes y para otros profesionales. Y para nosotros era un gran honor escuchar y tenerlos ahora aquí en turno, en nuestra, bueno, donde está nuestra universidad, más que nada contribuir a mostrarle a los estudiantes las experiencias que tuve trabajando en otras familias. Sí, trabajé en Perú con 12 años en distintas compañías mineras, después fui a Estados Unidos a trabajar en otras empresas, más que nada de cobre, y también en África estuve un tiempo. Lo que quería es más que nada enseñarles, mostrarles qué es lo que hay en el extranjero. En África, ¿qué dinámica ya fue hacer? Sí, empezamos a hacer una mina nueva desde cero, que se llama Tenki, una mina de cobre también, donde empezamos a formar el grupo de ingeniería con los ingenieros de África, mostrarles los procedimientos, hacer los procedimientos de secuencia de minado y todo eso. Asimismo, en este primer encuentro internacional de minería, se tocaron temas como gestión moderna de seguridad y salud en el trabajo, oportunidades en planeamiento de minas a nivel global, liderazgo y habilidades blandas en minería y ojo. Mira, acaba de pasar una exposición, Braulio Calapuja había dado primero sus experiencias. Estas experiencias son únicas, quizás ni un ponente, aunque le pagues bien, te la va a brindar, pero él, como es estudiante de esta universidad, tiene cariño, esta universidad está brindando todas estas exposiciones. A Anita Rona, el Benito, quizás uno de los mejores ingenieros en planeamiento a nivel mundial, está dando aquí cursos técnicos sobre planeamiento. Otros ingenieros, quizás, que han dado cursos en el extranjero sobre seguridad, están dando aquí sus clases. Tal es el caso del ingeniero Filiberto, al cual se le agradece bastante, porque él es quizás el punto principal para que todo esto esté pasando, y la SM, también la Society for Man-Limitar-Bien-Experation, sin olvidar a nuestro decano de nuestra facultad, el ingeniero Oscar Yankee. Además, Mijael Valdor Perico Juárez, presidente de la Sociedad de Minas, Metalurgia y Exploración, mencionó que al evento llegaron más personas de lo esperado. Se había esperado, se había estimado una cantidad de 300 estudiantes, dentro de ellos profesionales, pero hemos arrebatado con todo, nos hemos ido, incluso el local ha quedado pequeño. Creo yo que para hacer el primer reencuentro, basta. El siguiente evento yo creo que va a ser algo más grande. Este evento es parte de las actividades que se vinieron realizando por los 45 años de vida institucional de la Facultad de Ingeniería de Minas. Ayer hemos cumplido un año más de vida institucional, son 45 años de vida que la Facultad cumple. Hoy también estamos haciendo otra actividad, el primer encuentro internacional de minería, denominado Corenín 2018, que también están organizando un grupo de egresados que están trabajando en otros países, como en Canadá, en Australia, en España, en Estados Unidos. Y dichos ingenieros han venido aquí para exponer y compartir con sus hermanos meninos sus experiencias y lo que nos faltan. Se espera que con este primer encuentro, los futuros ingenieros egresados de la Facultad de Ingeniería de Minas puedan superarse a través de las experiencias contadas por los ponentes.